bueno muchachos se nos llegó el día y escuelas y está bien mojado y yo a sentarme iba bien señores se nos llegó el día aquí tenemos ya el rollo de lo que es el pasto sintético que vamos a poner y traemos todos los materiales necesarios que vamos a estar utilizando tanto que vamos a utilizar para rodear aquí las plantas las palmeras y esta otra de acá también vamos a estarle dando corte a los drenajes esto de acá y los que van a quedar en su respectiva altura también vamos a estar haciendo un poco de cemento alrededor de estos dos drenajes para darle el mismo nivel de nivel lo que va a ser el pasto sintético con lo que va a ser la altura del drenaje de de los dos que tenemos aquí presente así que pues de esta manera vamos a ir empezando tenemos que el cepillo y el pepito que nos van a mostrar aquí haciendo esta obra de arte les voy a mostrar una toma de cómo se ve ahorita aquí tenemos la compactadora les voy a hacer una toma como se ve de acá ahorita sin el pasto para que luego tengan una una mejor opinión cuando ya esté terminado el pasto esto es actualmente miren bueno muchachos entonces miren ya tenemos compactado aquí no les mostré cuando estuve compactando esta manera pues porque pues la vibración ahí no se iba a mirar bien pero ya está todo compactado también otra cosa de las que les quiero enseñar es lo siguiente le pusimos cemento a esta parte de acá como ustedes alcancen a mirar ahora ya lo dejamos flat con este miren lo dejamos al mismo nivel y que es lo que voy a hacer a esta a esta rueda a este drenaje le voy a poner pasto encima también a que el otro le voy a hacer lo mismo porque le voy a hacer pasto bueno porque se me ha solicitado de que ellos no quieren de que se vea que ahí están las tapaderas porque lo miran bien feo pero quieren que le haga el corte alrededor y que quede pegado el pasto para que cuando puesto que hacerle mantenimiento sea fácil de remover y hacerle trabajo que después se le vaya a hacer ahí luego aquí tenemos los drenajes que eso les vamos a cortar eventualmente ya una vez que tenemos todo en línea y pues ya también tenemos estos rondeles que le hicimos aquí a los arbolitos ya listo para empezar a poner así que pues ahorita también previamente ya cortamos el pasto el que le vamos a estar poniendo y como ustedes pueden observar acá tenemos el rollo como lleva para adentro y la otra parte que nos ha sobrado que es lo que va a ir la otra tira para el lado que sigue está listo bichos Vámonos ok lo vamos a poner ahí en la mera orilla ponerlo hasta ponerlo pegado a la pared 1,2,3 tiralo eso lo vamos a jalar un poco nada más vamos a sacar esta máquina de aquí vamos a empezar a o sabes que de este lado tenemos que ponerla para hacer el corte y pasar por el limón porque si no la gran pieza no lo vamos a lograr pasar y ahora no no Gracias por ver el video. 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 Ya se mira bonito. Bueno muchachos, miren aquí, ya llegué, fui a dejar la máquina y ya los hipotes pues ya le avanzaron aquí bastante a este volado, a este chunche. Ya están llegando prácticamente hasta lo que es la terminación de donde está el otro concreto. Pues ya van reclavando ahí. Ajustan los clavos, va. Sí. Sí, hay que cortar ahí así como se le cortó aquí. Ya. Aquí andan la amarilla con el chele. Miren. Y como es eso que aquellos le andan metiendo clavos grandes allá y usted le anda poniendo tornillos pequeños. ¿Cómo es eso que le están metiendo tornillos pequeños aquí y ellos le están metiendo clavos grandes? Esto le estoy metiendo, mira. Ajá. ¿No sabes por qué? No. Muchachos, mira. Guau. ¿Eh? ¿Ya viste? Sí. Ah, ahora entiendo. Ahí está. Bueno pues aquí andamos dando los últimos retoques al zacate. Esto es para que ya quede completamente ya bien terminadito y así pues de esta manera. Eh. Bueno pues aquí andamos dando los últimos retoques al zacate. Voy a presentarles a ustedes el proyecto de la instalación de este pequeño espacio de pasto sintético. Que le estamos poniendo aquí a este lugar. Así que muchachos ya estos bichos ya casi terminaron todos. Ya solo falta que acomodar algunas cositas, limpiar, echar la arena. Miren ahorita les enseño como se miren. Mi hermano tiene la basura. Sí. Vale muchachos miren así es como va quedando ya lo que es el pastito artificial. Ya prácticamente estamos dándole los retoques finales y pues ya nos va a quedar solamente de poner la arena que tenemos ahí para que quede bien asentadito todo. El resto ya queda casi completamente bien terminadito. ¿Qué les parece? Bueno pues ahorita ya se le estamos dando lo que es una cepillada para el lado contrario de donde están todos los pelos y pues ya una vez que se le recoge la mayoría de todo lo que le va a salir le vamos a poner lo que es la silica silversand número 30. Esta es la que vamos a utilizar. Esto lo vamos a usar nosotros que esto es para que se asiente completamente todo lo que es el zacate. Así para que no se vea tan tantas partes arrecostadas para un solo lugar. Esto le sirve para que se mantenga también en su lugar y pues no se vea tan tan feito. Así que ahí le vamos. Vamos. Vas a agarrar el balde como que agarras el abono cuando lo ibas a abonar lo agarras así. Caminando así despacio tirándole, tirándole, tirándole. Donde menos le tiene que caer es aquí donde está el drenaje y donde está que el otro. Si. A ver. Dale. Corte parejo. Bueno pues ya este es el toque final el que se le está dando. Se le está poniendo la arena. Vamos a poner arena suficiente para que se vaya asentando todo lo que es el zacate. A la hora de que pues esto ya va a quedar bien asentadito. Vamos a darle su retoque final que es que ahí donde está el arbolito de limón. Le vamos a poner un tipo de mush que traemos para que ya quede protegido. Para que no lleguen animales. Para que todo esto le sirva de abono. Para que mantenga la humedad. Y pues a ver que tal va a ir funcionando. Así que aquí donde están los drenajes también les quiero mostrar. Que esto lo tenemos de esta manera miren. Donde están las bombas aquí de el agua que viene de justamente de las de arriba del techo. Y lo tenemos en el aire para que no se note de que aquí hay una caja. Bueno pues aquí está ya completamente ya terminadito lo que es el jardín. Ya le pusimos todo lo que es el pasto artificial. Ya le pusimos el mush de color rojito en el centro. Ese que ustedes miran ahí. Tiene su sistema de riego. Todos y cada uno de ellos quedaron con su respectivo poquito de moche. Ustedes recordarán de que por aquí tenemos dos tanques. Pues estos dos tanques justamente han quedado cubiertos con el pasto. Pero los hemos dejado con sus divisiones respectivas. Por ejemplo en este ustedes recordarán que le puse su respectiva tapadera. Y vean se puede levantar con facilidad. Y ahí está cayendo ya el agua de los drenajes de lo que hemos estado regando. Y se puede tapar así con la misma facilidad. Entonces aquí de este lado también tenemos los drenajes. Tenemos uno por acá. Aquí de este lado le puse nada más el colchoncito de este volado. Y tenemos el otro aquí de este lado también. Esto es lo que les quiero enseñar miren. Aquí justamente el agua cuando se detenga pues se va a venir aquí justamente por el drenaje. Lo que hemos dejado. Están prácticamente que escondidos. No se notan así a simple vista. Pero nosotros ya sabemos de que ahí están los drenajes. Y pues los tanques aquí están. Apenas se logra notar lo que es el redondar de cada uno de ellos. Y pues ahí van a permanecer. Miren. Para que no se note. Aquí está el otro. Este es el otro de los tanques. Y pues como les decía. Todos estos tienen moch. En cada uno donde están las plantas. Para que quede más original. Pues entonces ahí está muchachos. Así es como queda finalmente todo este trabajito. Ya prácticamente pues. Ya recogimos todo. Y pues ahora sí muchachos. Entonces así es como va a quedar ya. Eso es todo lo que lo vamos a hacer. Y miren pues ahí les pusimos unos adornitos de moch color rojo a las plantitas. Les pusimos su sistema de riego. Ya quedó completamente todo bien clavadito. Con sus plantitas ahí bien adornadas. Así que muchachos. Esto va a ser todo por el día de ahora. Y pues gracias por haber mirado el video. Así que pues ahorita le vamos a despedir a este video. Así que señores. Ahí ustedes pudieron observar cómo estuvimos haciendo este tipo de trabajito. No les mostré ahí cuando estuvimos haciendo los ajos para meter los drenajes. Cuando hicimos las conexiones del sistema de riego para el palo de limón. Para las palmeritas. Pero porque anteriormente ya había hecho otras grabaciones para eso. Lastimosamente se quedó sin espacio de memoria interna al teléfono. Y ya no pude recuperar esas imágenes para mostrarles a ustedes ahí. Pero de igual manera ya les mostré lo más importante que es cómo se mira ya la instalación del pasto artificial. Y espero que les haya gustado. Así que señores. De antemano les digo. Agradecido como siempre. Muchísimas gracias por haber mirado este video hasta el final. Les agradezco mucho. Nos vemos a la próxima en un video más. El BombiTuber Chalateco. Aquí miren. Así lo encuentras. El BombiTuber Chalateco. Gracias señores. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!